Suéltese malo, eh Oh, oh, oh El pueblo electo Pedime una chiquita Que todos tus hombres La tiene que mirar Estéreo, leite Evole, leite Evole, suscite Evole, suéltos Pero todo lo que se vea Se sabe Se sabe Se sabe lo que se va a ver Yo te sabré Que voy a saber lo que se va a ver Maulo, yo te sabré Un abrazo Se sabe Esos Un abrazo Enme Okey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!